Templario el Salvador, año mincién de fe de Cristo. Templario cristiano, luchaban por la fe, tierra santa. Oh Señor, ayúdame, ayúdame oh Señor a levantarme, elido mi cuerpo, mis hermanos, yacen por tu amor, libertad de fe, de fe aquí en tierra santa. Ayúdame, ayúdame oh Señor, nebulosa mis ojos, remolino caigo con mis rodillas, es mi dimensión. Señor, ¿dónde estoy? De imágenes 2023, no es mi tiempo Señor. Oh Dios niño, esto es peor, yacen muertos hermanos de Dios, mujeres violadas por detrás, fornicadas pa' no ver sus ojos, ojos de hombres llenos de sangre e ira jamás. Degolla a niño inocente, la jauria política, se apodera de la lujuria, ávido de poder. Hablan, berborría fácil, lejos del mar, son los primeros en marcharse como ratas inmundas, si tuvieran aquí. El Señor me contestó, ¿ves esta piedra negra? Tú eres el Salvador, tu palabra. Templario, templario del Salvador, te llamas, la tierra prometida, tierra santa.